Muy buenas, Frikis. Hoy voy a hablaros de un tema muy serio. O no, depende cómo os lo queráis tomar. Hablo de los niñatos. Bien, antes de empezar, ¿tenemos todos claro lo que es un niñato? Para que nos explique lo que es un niñato, vamos a contar con la inestimable colaboración de Frikisabio. Frikisabio es catedrático de la vida y de Internet en general y nos va a explicar el concepto. Vamos a conectar en directo desde su estudio en Massachusetts. Y buenos días, Frikisabio. ¿Nos puedes iluminar, por favor? Muy buenos días, Frikis. Efectivamente, niñato proviene de latín. De hijos malcriados. Y se trata de aquella persona joven y persuntuosa que tiene aires de superioridad y pretende saberlo todo. Es decir, aquella persona carente de toda educación y modales. Bueno, yo creo que ya ha quedado claro el concepto. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti por invitarme a tu canal. Hasta luego. Bien, una vez aclarado el concepto, os voy a mostrar dos ejemplos que os van a quedar muy claros. La siguiente historia está basada en hechos reales. Bien, pues el primer niñato con el que me topé fue uno que entró en el grupo de Telegram que tenéis en la descripción de todos los vídeos y que, como podéis ver en las capturas que os voy poniendo por aquí, me pide que le ayude a crearse un mazo. Es muy dado a poner notas de voz en vez de hablar, lo cual personalmente es algo que me revienta mucho. ¿Por qué? Porque para el que habla es muy cómodo, pero para el que lo oye ya no tanto. No sé vosotros, pero yo personalmente prefiero leer que escuchar. Entonces, friki del todo, ¿puedes ayudarme a crear un mazo? Y acto seguido me pone una nota de voz que, como no sé si es legal o no reproducirla en un vídeo, pues la voy a interpretar yo. Bueno, básicamente en la primera nota de voz lo que dice es lo que ha puesto en texto. Es decir, Algo así, ¿eh? Sin exagerar. Entonces yo le contesto, jaja, sé leer, gracias. ¿En qué arena estás? Primero un poquito de información. Me dice que en la 11, le pregunto qué cartas tiene mejor de nivel, me envía una captura de su mazo. Entonces yo le digo, no te pregunto por el mazo, ¿qué estás usando? Dice, ese es. Te estoy diciendo que no te estoy preguntando por el mazo, muchacho. Sino las cartas en general que tienes de mejor nivel. De las comunes, por ejemplo, ¿cuáles tienes de mejor nivel? Y me dice, de las comunes, descarga, murciélagos, etc. Y yo le digo, haz una cosa, envíame capturas de todas las cartas que tienes para poder hacerme una idea. Vamos, que me estoy tomando la molestia. ¿O no? Me dice ok, y se pega la currada de hacer las capturas y enviármelas. Bien. Se nota esfuerzo por su parte, así que qué menos que corresponderle. Me dice, ¿qué mazo me puedo poner? Y a los 5 minutos, ¿ya lo creaste, friki del to? Yo le digo, espera, la magia lleva su tiempo. Ahí va implícito, tengo una vida también. Y me dice, ok, XD. Y a los 6 minutos, ¿ya lo creaste? Total, que me pego la currada de revisar sus cartas y crearle un mazo que creo que puede irle bien. Le envío hasta una captura bien recortadita y aprovecho para decirle, eres un poco pesadito, ¿eh? Tu problema es que se ve que te has decidido a mejorar todas las cartas en vez de las cartas con las que realmente va a jugar. Tienes que acostumbrarte a un mazo y mejorar solo las de ese mazo. Creo que hasta el día de hoy es un consejo de lo más sabio. Me pone Aya con Yriega, que no sé muy bien lo que quiere decir. Y continúo diciéndole, el nivel general de tus cartas es muy bajo. Así es normal que llegue un momento en el que te atasques y no avances. Prueba con ese, pero aprende a manejarlo. Obviamente. Y me vuelvo a mandar la captura de su mazo. Ese es mi mazo. ¿Me lo dejo o no? Juraría que acabo de decirte que pruebes con el mío. Es decir, para mostrarme tu mazo no me pidas que te cree uno. Le dijo, déjalo en el hueco 2 para no perderlo por si no te vale con el mío y quieres volver al tuyo. Pero no cambies tanto de mazo por lo que te dije antes. Y le doy un consejito. Procura guardar el bebé dragón y el tornado para defender y contraatacas con el príncipe. Esa es la idea. Suerte. Ya contando con que me hará un poquito de caso y lo mismo lo probará. Pero me envía otra nota de voz. Y me dice algo así como... Con mi mazo, ¿cuál sería la estrategia? Y le comento que el problema de su mazo es que la única carta de ataque es el monta y que lo tiene de muy bajo nivel. Y que pruebe el mío. A ver, ya que me he pegado la currada, muchacho, Inténtalo, a ver. Y me dice, como si yo aún no lo hubiera visto, También tengo a un megacaballero. Y acto seguido, Cágate, lorito. ¿Me puedes regalar gemas? ¡Claro, muchacho! Que yo regalo de todo. Todo el mundo regala de todo. Y entonces ya intento tomármelo con un poquito de humor y ya le pregunto, ¿Cuántos pales quieres? Menos de mil gemas no regalo a Naide. Dice, ya, 500 gemas, porfa. Te acabo de decir que menos de mil no regalo, muchacho. Las mates no son lo tuyo, ¿eh? Siguiendo con el humor, le digo, Naide da nada y yo soy Naide. Pero como del sentido del humor debo andar un poco flojo, pues me dice, No te entiendo. No me puedes dar, por favor. Buah, buah. Entonces aquí ya le corto y le digo, No, cúrratelo como hacemos todos. ¿Por qué no? No sé por qué, pero me explico. Le digo, Yo no he comprado gemas nunca, así que como para regalar. Es entendible, ¿verdad? Ah, ya, otra vez. Algún día descubriré lo que quiere decir. Ah, ya. Creo que ya lo sé. Y me dice, me dice, claro, porque lo de esforzarse se conoce que no va con él. Entonces puedo darte mi cuenta para que juegues partidas y me subas copas. Y yo, como soy tan tonto que parezco bueno, pues le digo, Eso no lo deberías hacer nunca. Te pueden robar la cuenta. Por si no lo sabíais, aprovecho para deciroslo. Si juegan por ti, ¿dónde está la diversión? Y dice algo así como, Ya pues, porfa. Es que mi hermano, cagaos aquí, es que mi hermano me dijo que me daba 100 dólares en Clash Royale si llegaba a Liga 1. Cágate, lo que se inventó aquí el tío. Y dos minutos después, Friki Delto responde. Deja de vivir y responde. Y yo le digo, ¿En serio? ¿Qué cachoando tu hermano, no? Y dice, Ya pues, Friki Delto, te doy mi cuenta. Y yo, como no tengo personalidad, pues ya empiezo a ablandarme. Y ya le pregunté, ¿En cuántas copas estás? Y dice, 3.500. Y me halaga tu fe en mí, pero dudo que yo, con tus cartas, pueda llegar a las 4.000 copas. La verdad es que tenía las cartas de muy bajo nivel. Y sabéis que rozando las 4.000 copas está la cosa complicadita de... Pero cágate. Que me dice, juega con mi cuenta, pero con mi mazo. Con mi mazo de caballero. Juega con ese. O sea, y ya le digo yo, y con una sola mano y bailando la macarena, si quieres, muchacho. Y una vez más, pues me dice, no te entiendo. Y un tal Mao, pues abandona el grupo. Yo también lo haría, Mao. Si me empieza a petar el móvil así, con el telegram, pim, 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 con bobadas, yo también me habría ido. Personalista, tú, Mao. Otra nota de voz. ¿Entonces fue jugar con mi cuenta o no? Bien, a partir de aquí, como no quería ensuciar el grupo con tanto texto chorra, inicio un chat secreto con él. Y en él le digo lo siguiente. Vamos a ver. ¿Te das cuenta de que en el momento que pases tu cuenta tendré acceso a tu email? Es decir, para pasarme su cuenta tiene que pasarme su usuario y contraseña de Google. Eso me da acceso a todos sus servicios de Google. Gmail, etc. Fotos, etc. Entonces ya con la mosca detrás de la oreja le digo, ¿cuántos años tienes? Me dice, 12. Insisto, ¿sabes el riesgo que corres? Me dice, ¿por qué? E insisto que quizá no sea capaz de subirte copas. Me dice, ¿qué riesgo corro? Ya le había dicho antes que le podían robar la cuenta, pero leer se conoce que no es lo suyo. Le digo, igual pierdo y bajas, no soy Dios. Y para alentarme, pues me dice, juega y grábalo para tu canal de YouTube. Pero como le cuesta mucho escribir, me dice, pon para poderte llamar. Le digo, ¿eres de España? Me dice, no. Por la hora, pregunto más que nada, por la diferencia horaria. Me dice que de Perú. Bueno, le pregunto qué hora es allí para hacerme una idea de la diferencia horaria, etc. Entonces le digo, se me ocurre una cosa, pero antes de que pueda continuar escribiendo, ya me envía otra nota de voz. E insiste, oye, pero te puedes llamar por Telegram. Y le digo, a ver qué te parece, ya dime. Entonces, ya que él no es de esforzarse, digo, vamos a ver si soy capaz de hacer que se esfuerce el muchachito. Le digo, si me consigues al menos diez subs, lo intento. Pero hoy ya no puedo, es muy tarde. Como efectivamente la tarde. E insiste, oye, entonces para llamarte, y ven a nota de voz. Eso lo puede hacer yo y cualquiera. Y para que deje de darme el coñazo con las llamadas, le digo, lo siento, pero no acepto llamadas. Y los subs, me refiero a colegas, personas con vida. Diez subs creados por ti, es como si fueran falsos, no me vale. Me dice, ya pues, entonces lo haré con las cuentas de mi papá, mamá, tíos, abuelos. Ok. Y yo le explico, la idea es que promociones mi canal a gente que conozca si puede interesarle ver mis vídeos. Mañana hablamos que me voy a dormir. Ok. Y al día siguiente, a una hora prudente, tanto en España como en Perú, pues le digo, hola, ¿cómo vas con los subs? Como no, notas de voz. Ok, no, 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 porque no, 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 escribe porque no entiendo un cagao, no entiendo un cagao, no entiendo, y me contesta con una nota de voz, que dice algo así como, ya cansado de esta situación, primero investigo, en las políticas de Supercell, si es algo que se puede hacer o no, las reviso, y dice algo de que no se pueden vender las cuentas, y cosas por el estilo, vamos, lo que es lucrarse, pero, de que te dejen la cuenta y tal, para hacer un vídeo o lo que sea, o similar, no especifica nada, entonces digo, pues, podría estar chulo un vídeo así, ¿por qué no? Y ya le digo, pues, dame tu mail y tu pass, y prueba a ver, e insisto, pero no te prometo nada, imaginaos que, por lo que sea, no soy capaz, y le bajo de copas, no sé, no, hace mucho que no juego en esas copas, y con ese nivel de carta, yo que sé lo que puede pasar, y me contesta con otra nota de voz, y cagaos, cagaos en lo que dice, dice, ¿y si me robas la cuenta? A lo que yo le explico, no te robo nada, ya tengo cuatro en arena doce, ¿pa' qué quiero más? Y nota de voz que sigue, flipad, ¿cómo que es que confíe en ti si no te conozco? Dice, ya, ok, pero si pierdes partidas, digo, mira, chaval, no tengo tiempo para bobadas, si quieres me la das, y si no, déjame en paz, ya, nota de voz, y ya me dice como hasta enojado, ¿pero si pierdes? Digo, pues, si pierdo, es lo que hay, el riesgo lo vas a asumir tú, no yo, y la nota de voz que sigue, dice algo así como, ay, ya, 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 y yo ya harto le digo, mira, gracias por hacerme perder el tiempo, hazte un favor y madura un poco, y como me hace caso, me dice, calla puto, niñato número 2, bien, a este chaval le conocí en un canal de Telegram de Fortnite, en el que entré yo pidiendo consejo porque soy malo de narices, bien, pues el muchacho en cuestión me inicia un chat privado, y me dice, bueno, me da unos cuantos consejillos y tal, me pregunta que se te da mejor, yo le digo morir, le digo que solo he jugado unas tres horillas, que, bueno, quizá por eso sea tan malo, me pregunta si soy de Xbox, bueno, hablamos de juego, me dice que tiene canal de YouTube, me digo, pásame tu canal, me gustaría echarle un vistazo y tal, me dice que no tiene auriculares con micrófono para jugar, yo le recomiendo los míos, que estoy contento con ellos, en un momento dado y tras echarle un vistazo a su canal, le pregunto si juega a Clash Royale, veo que ha subido vídeos de Clash Royale y tal, y me dice, si yo preguntarle su edad, para nada, me dice, ¿con 11 años crees que creceré en YouTube? me contesta la pregunta, sí, juego a Clash Royale, tengo clan competitivo, me pica la curiosidad y le digo, pero en plan ir a campeonatos y demás, me dice, sí, presenciales, etcétera, y yo, guau, pues qué guay, jugaste ya el nuevo desafío, bueno, hablamos de estas historias, me dice que va, el desafío este de las 20 victorias, no recuerdo cuál era, pero que el máximo eran 20 victorias, y me dice que va a 17-0, y yo, madre mía, cómo tiene que controlar el chaval, y me insiste en que le conteste la pregunta de si con 11 años, que creo que puede triunfar en YouTube, yo para estar seguro de que se refiere a 11 años de edad, y no a 11 años de camionero por el M30, le digo, ¿11 años de edad tienes? y me dice, sí, ¿algún consejo? digo, pues mucha paciencia y sobre todo constancia, como si yo tuviera idea, le digo, si te mola, no abandones, porque veas que creces lento, si es algo que te gusta, yo personalmente lo hago porque me guste, no porque crea que vaya a ser el Rubius, porque el caso sería el Calvus, me dice, no, ni mucho menos, yo quiero crecer, le digo, yo llevo casi un año, y aún no tengo ni 500, por aquel entonces, no los tenía, pero es algo que disfruto mucho, etcétera, me pregunta si puedo grabar Clash Royale ahora, le digo, ahora no puedo, esto no estoy en casa, le pregunto si vivo en España, por aquella de la diferencia horaria, me dice que sí, que es catalán, entonces yo le digo que, entonces que lo tenemos un poco complicado, me dice, ¿por qué? y yo le digo, pues porque soy padre, y cuando puedo grabar, sobre todo es por las mañanas, que es cuando tengo a mi hijo en el cole, bueno, le digo que he grabado un vídeo con mi hijo y tal, que le eche un vistazo si quiere, me pasa su enlace de Clash Royale, para añadirle como amigo, y casi una semana después, pues me pregunta él, hola, ¿quieres grabar? en plan, grabar jugando juntos, y le digo que no puedo, que estoy con mi hijo, que es por la tarde, estoy con mi hijo, no puedo, la verdad es que no me acordaba de él, le digo, estoy con mi hijo, aquí son las 19.24, y me dice, ah, y aquí, y yo, jajaja, no me acordaba, me confundía con otro tío, días más tarde, me pregunta que cómo voy, yo le digo, bien, y tú, bien, y le digo, pues esta noche igual puedo grabar, una vez que acueste a mi hijo, digo, pues igual puedo grabar, ¿te va bien? y me dice, sí, sí, grabamos unas partidillas y tal, insisto, pero por la noche, ahora no puedo, y sí, sí, para grabar, dice, sobre las 9 o sí, ¿te va bien? Bueno, me dice que no podrá subir las partidas, porque no tiene capturadora, que la subo yo, ok, yo le digo que sí, que vale, y que ya veremos de algo para él, para su canal otro día, yo le digo que tranquilo, que las publico, y que además, que voy a mencionar su canal y tal, por si a alguien le puede interesar, me pregunta si lo haremos con voz, es decir, que se escuche mi voz, y la de él, yo le digo, ¿quieres que salga tu voz? me dice, sí, y como no estoy muy puesto en el tema, de hecho, aún a día de hoy, no lo he mirado mucho, le digo que puede ser un problema legal, él es un menor, sabéis que la ley de protección menor, es muy dura, y yo no soy ningún experto, entonces, ante la duda, le pregunto si sus padres están al corriente, si les importa, dice que no, que yo soy YouTube, y no les importa, le digo que prefiero no arriesgarme de momento, le dice, vale, tú decides, muy majo, aparentemente, muy majo, le digo que si no le importa, que lo hacemos sin su voz en este, y que más adelante ya veremos, y dice que vale, tranquilo, muy comprensivo, un chaval súper comprensivo, le digo que, espero que no le moleste, pero que es un tema muy peligro, le dice, no, tranquilo, digo, súper majo el chaval, bueno, quiero avisarle por la noche y tal, y como yo soy muy despistado, digo, si ves que no te aviso, dímelo tú, porque soy muy despistado, a las 9 y 6 minutos, le digo, ya estoy listo, ¿puedes tú? y al final me dice que no puede, porque tiene que cuidar a su abuelo, y yo, ok, no pasa nada, mañana a ver si puedo, yo le digo que la familia es lo primero, y que mañana no puedo, porque trabajo, y que en otra ocasión, que no se preocupe. Esta última conversación, la tuvimos el 24 de marzo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, por lo que sea, yo no contacto con él, él no contacta conmigo, voy grabando mis vídeos, voy subiendo mis vídeos, y en dos o tres de ellos, pues, una persona, me pone, dislike, y le da al dislike, y yo, qué ilusión, mi primer hater, pero vamos, que me despreocupo bastante, hasta que publico otro vídeo, que la verdad es que me costó bastante hacerlo, bastante edición, etcétera, le doy al botón de publicar, y en menos de un minuto, me aparece el mismo chaval, me pone, dislike, como comentario, y efectivamente veo que hay un dislike, yo ya con la mosca detrás de la oreja, digo, el avatar de este tío, me suena mogollón, pero mogollón, total, que de repente se me ilumina la bombilla, y digo, juraría, que es el mismo chaval, con el que había quedado para grabar, y tal, total, que entro en telegram, me voy a su chat, y veo que efectivamente, es el mismo avatar, entonces, por curiosidad, pues le pregunto, ¿te importaría decirme, qué problema tienes conmigo? y el tío, que es muy despistado, más incluso que yo, pues me dice, ¿what? ¿quién eres? yo le digo, friki del todo, le das a dislike a mis vídeos, sin ni siquiera verlos, y le pregunto, guay, ¿te he hecho yo algo? y me dice, no, para gustos los colores, citando su propia frase, pues le digo, si no ves el color, ¿cómo sabes si te gusta o no? me dicen, que no me gusta tu canal, ¿algún problema? yo empiezo a pensar, pero, ¿realmente es el mismo chaval, tan encantador y comprensivo, con el que hablé hasta ahora? pero le siguió la corriente, porque en ese momento, me aburría, y, me dio por ahí, le digo, ¿por qué estás suscrito? y como lo de, algún problema, me sonó como muy de, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? pues le digo, el problema es que sobran, niñatos maquiados en YouTube, y aquí ya sabré la verdad, y me dice, ¿y viejos que se gastan, dinero en su canal, para luego no crecer? ¡pum! a lo que yo le contesto, ¡ah! ¿qué es envidia? pues haberlo dicho, ¡hombre! y me descojono, y me dice, si una envidia, se descojona él también, vamos, que me muere de envidia, venga, y le digo, si lo niegas una vez más, hasta te lo creo, y aquí ya, plan vaciles maximus, le digo, por cierto, te recomiendo este vídeo, aunque seguramente ya lo habrás visto, y le pongo uno cualquiera, de los teletubbies, y me dice, sigue comprándote micros, y cosas para el canal, te gastas el sueldo, y no te compensa, así mira, enséñaselo a tu hijo, que igual le gusta, que lo de los 11 años, era mentira, es un normal, ya niega que tenga 11 años, vale, anda y se lo cree, viejo e inocente, madura un poco chaval, madre mía, me dice, vivan los viejos inocentes, y las caritas descojonándose, venga, ahora no contestas, ¿eh? te tape la boquita esa de friki que tienes, ¿eh? obviamente no me callo, le digo, me parto contigo, me da un poco de vergüenza vacilar a menores, pero la verdad es que no te mereces menos, niegas lo de tu edad, y ni te has dado cuenta, que he oído tu voz en tus vídeos, no aparece la imagen, pero es un voz, aparece la voz, y es un crío, que no pasa nada, es un crío y ya está, pero es un crío, y sigue negando la evidencia, dice, muy bien, la voz no tiene nada que ver, yo conozco a amigos de mi edad, que tienen la voz casi igual que yo, pues muchacho, hay un problema hormonal ahí, y ya me estaba cansando el muchacho, además hacía poco tiempo, que había pasado por el niñato 1, y ya le digo, anda y vete a la camita que mañana hay cole, y aún te quedarás sin biberón, y dice, sin biberón, venga, carita sonriente, y ya para rematar le digo, cuando te salgan pelitos en los cojones, si quieres hablamos de hombre a hombre, que con criar a mi hijo, tengo bastante, y acto seguido le bloqueé, porque ya no me estaba gustando mi tono, no quería decir nada de lo que pudiera arrepentirme, de hecho, alguna de las cosas creo, ya me arrepiento, y esta gente no merece la pena, ni la pena ni el tiempo, moraleja, padres del mundo, educad a vuestros hijos, por favor, y digo padres, es porque esto es culpa de los padres, como bien dijo aquel, la culpa es de los padres, si es que las visten como putas, vale, es una frase de una peli de humor, pero el mensaje se entiende, ¿verdad que sí? pues eso, personas humanas del mundo, si veis que no sois capaces de ser padres, entendiendo como tal, darle una buena educación a vuestros hijos, no seáis padres, cuando vayáis a meter eso en aquello, ponedle un sombrerito o algo, y así las personas de bien como yo, pues no perderemos el tiempo con niñatos, hacedlo un favor al mundo, y si no os gustan los sombreritos, pues siempre podéis ligar la trompa de Eustaquio con la de Falopio, y ya está, un nudo marinero, doble, supongo que ya os habréis dado cuenta, pero para los que no, este vídeo está hecho en clave de humor, no obstante, las historias son 100% reales, si habéis llegado hasta aquí, espero que os haya gustado el vídeo, recordad compartirlo con todos vuestros colegas, y si no quieres que te pique, dale al like, y comenta el vídeo si te ha gustado, y compártelo con tus colegas, ¡Gracias! Gracias.